Ya viene lluvia, mujeres, y aquí, menos mal que aquí no tenemos restricción de acabar el espectáculo. Aquí está el jefe, aquí está a las 6 de la mañana que nos coge el sol aquí cantándole a su gente. Vamos pa' eso. Mi hermano Víctor Reales. Listo, ya se lo canto. Listo, ya se lo canto. Yo sé que va a ser difícil robarte un beso, pero sé que como te gusto va a llegar temprano. Y yo no entiendo por qué que te me escondes cuando paso por tu casa. Si por casualidad nos encontramos, te saludo y no me hablas. No sé por qué me atormentas la vida. Mi amorcito, ¿qué te pasa? A mí me ha dicho que te mueres por mí, pero la duda no te deja decir, que en realidad me quieres con el agua. No te aceptas la mía, ¿qué vas a aceptar? No te aceptas la mía, ¿qué vas a querer? Y dentro de tu pecho sentí mi piedad, tu corazón te lo pide y no quieres morir. Y dentro de tu pecho sentí mi piedad, tu corazón te lo pide y no quieres morir. Y tú no tienes de tu pecho, pero ya cambié. Pero cuando se crea, tiene oportunidad de demostrarte con ella, mi papá de gran. Que hay gratitud, porque el amor me quieres tú y dices no Que hay gratitud, porque el amor me quieres tú, 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 tú y dices no ¡Area! ¡Area! Oscarito Vete, orgullo de esa banda grande ¡Carito! ¡Mi compadre Vitoriales! ¡Arriba, mirón, arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey, 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 ey Ay, ya no tengo ni una novia que dé solita Que esté limpiando mi camino, que sigo esperando Y ahora estoy luchando por tener tu cariño Y soñando con ese día que estés en mis brazos No le dejes de vuelta a lo que quieras Arriesga amor un poquito, la mujer que se devora pensando Al final dice lo mismo, si me quieres tener aquí me tienes Yo para tanto camino, cambio con celos no me hagas esperado No sabes cuando yo te quiero besar, de tu respuesta depende de ti Si no me atrevas a mí ya que me atrevas a mí, si no me quieres a mí ya que me atrevas a querer Dentro de tu mente, 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 de tu mente Y no quieres jugar Todo se viaja de vida y todo es libertad Por eso me tienes miedo, me lo llevas bien Me dejo tu secreto y la maturidad Me dejo también con ella mi forma de ser Que ingratitud Que ingratitud Porque el amor Me quieres tú Y dices tú Ingratitud Porque el amor Me quieres tú Y dices tú Y dices tú Y dices tú Y dices tú Máquinae 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 Mábecito pollo Déjame un pasecito a milón Gente que quiera, todo el mundo arriba La palpita Má, má, da, 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 da Da, 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 da Víctor Díaz por toda la región de Calabar. Quiero enviar un saludo a Piedad, a Piedad y a toda la familia Zagvini, aquí presente, mi cariño para ustedes.